Escaza gracia, algunos se están robando las despensas Y bueno, esto se llama y se titula La maldita miseria, eso nos queda cuando no nos va a quedar nada señor Hoy dedicado para aquellos que de veras si vinieron a dejar de corazón sus cositas Dedicárselo a toda la banda que nos acompaña El David, la mala mujer, Producciones Vázquez Y lo vamos a dedicar a toda esa banda que como siempre baila goza La banda de los huesos, maldita fuerza de la macocha Se llama, maldita, maldita miseria El cambio ha llegado, el cambio ha llegado Así quedaron los tres paisanos La banda chilaca Van con su gran amor, falta y la zona azul Es el Chapo Little Dog Hoy te encontré San Felipe What a really looking La TFC de Cholaca, Tefix Y a Rocky El Efe se dio a su venda Chicken Tarlit Chicken Skinner, Bonnie, La Yersota, Chochito Vera Cumbia Dios mío, ayúdame, para el trupe, hasta el vicio se lo quitó con los terremotos, todos nos habitan su seno paluca, guándate el azúcar de batamuro, para el panchuguita, la fuma continúa, unos bienes de sobra, y otros nada, ahora las niñas del barrio viajadas, de la estrella pobreza, allá por el cajón, sí señor, todas las mil chicas, hasta el vicio, chicos blancos, princesinas de pie, y manzó el Pokémon a su mamí, que bonito dibujo para todos los niños, niños locos, guajos de la 116, guan sonrisas, guanquino, rita, guan rica y solito chuchito, guan de bonito chuchito, el sonido del futuro. Música Para el sonrisa, guanquino, relleno, rique, guan el barruco, guan son para el chuchito, el chuchito y el finqui, guan la voz de Pancho. Amigo, no tiene sabor, siempre la banda de aguasunda, andor y el paisa, barrocha de la popular, penchugas como siempre, perraco de corazón, ángelé, ángelé. Música 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 Toda la banda me ha conseguido lo que ha descubierto Chicas grisas, juntos nada Van a ser cercanos, putas en el nivel Huevos rayitos, van a crecer y maldito Tiene un buen sonido Guadalajara, mi compadre, Kevin Redding, Valdez, la zona del centro De parte de Cerenza Guadalajara, mi compadre, Kevin Yo soy el super Saiyají Guadalajara, este tipo Papitos activos como siempre Mucho, mucho, muche Toda la banda manqueltera para FAME Guadalajara, chiquitos, chiquitos, brome Guadalajara, para Chiquet Guadalajara, la banda de la fombala Loki Bata, Chichito Loki Barbosa Contigo El sólido del fútbol Y Juan Con mamí Vense malditos Hola Con rapos Rebe rounds Chicas Tile Juan Yebony Juan Ross Don Robes Juan Torral Juan Faboso Chiquito Juan la Viente de Castillota Somos como don Ramí Felipe Otra cosa Pequeñas patas vanillas La hermosa madre mamacita Tu amor es familiar Siempre el señor de las mil voces Guardan tachita en la fosa La banda de la pacocha Guardan la tija del verde Con Lucas y ellas Guardan chicas Para Anzi Niki Para Estrellita Para Dale Lolita Para Paddy Chuta Para Ivana Chique Para Jovas Toluca Ivana y su buen amor Para Zoe Contigo Luque Estar un saludo